Como lo habíamos indicado, vamos a recapitular celebridades nacionales con carreras universitarias y títulos en mano. David Cepeda, antes de asistir al Centro de Formación Actoral de TV Azteca y saltar a la fama como galán de telenovelas y lanzarse también como cantante, egresó de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, su tierra natal. Incluso se dedicó a su carrera universitaria algún tiempo. Estudié licenciado en Derecho, la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, con grandes maestros, grandes compañeros. Una época muy bonita de mi vida que le tengo un gran cariño y una gran melancolía, me da recordarlo, fueron momentos bien bonitos. Tras enfocarse en una larga trayectoria artística, la cual no era aprobada por su familia, Roberto Palazuelos, el mi rey por excelencia, se decidió a concluir sus estudios de secundaria y preparatoria a los 41 años, pero su objetivo real era cursar una carrera universitaria, pues la pasión por la política lo abrazaba y quería estar preparado. Por ello se tituló como licenciado en Derecho en la Universidad Tech Millennium Campus Cancún a los 45 años. Me acabo de recibir, me recibí en diciembre, ya soy licenciado en Derecho, para no romper con la cosa de la familia, y pues muy contento, pero sí tengo ahí la cosa política, tengo la inquietud política. Conocido como miembro fundador del grupo Garibaldi, en el cual no cantaba, Sergio Mayer, actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, forjó una carrera en el medio del espectáculo como modelo y actor. También es conocida su faceta como empresario con eventos como Solo para Mujeres, así como traer a artistas de talla internacional como David Guetta. Mayer tiene la carrera en administración de empresas en una de las universidades, más prestigiosas y caras de México. Yo estudié mi carrera, yo soy licenciado en administración de empresas, egresado de la Ibero, titulado y todo, y este, pues de alguna manera combiné las dos cosas, y siempre me llamó la atención el aprender y hacer la producción y todo, y también el detrás de cámaras, y siempre me metí en eso, me llamó la atención, al grado que ahora, pues de repente, hago pocos, pero muy específicos y muy grandes, como fue Bob Dylan, Liza Minnelli, Isenrique Iglesias, a Shakira. ¿Y no es todo un tema traerlo? No, no, no tienes una idea de lo que es eso, es impresionante. César Costa es conocido por su faceta de rock and rollero. Temas como Mi Pueblo, Diana o La Historia de Tommy lo consagraron. En tele destacó con La Carabina de Ambrosio, en la serie Papá Soltero y su faceta como embajador del UNICEF. Aunque comenzó muy joven en el mundo musical, no dejó de lado su preparación académica y cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es el único de los grandes del rock con título universitario. ¿La recibiste? Muy aterrizado, sí. Sí, sí. O sea, te pones licenciado, LIC. Sí. Qué chulada, ¿no? Sí, es agradable. Pero nunca litigaste, mi César. En tercer año intenté, pero era imposible, porque para llegar al grupo 3, que desahogaba yo pruebas, bueno, tardaba yo una media hora entre autógrafos y fotos y todo esto, entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues voy a dejar el litigio para más adelante. Pero terminé la carrera, mi tesis fue sobre Derecho Internacional, Coproducciones Internacionales Cinematográficas. Icono de la televisión, gracias a sus telenovelas como Los Ricos También Lloran o Rosa Salvaje, Verónica Castro consiguió un arraigo popular innegable. Esto se intensificó gracias a sus programas nocturnos en donde hizo gala de su simpatía. Verónica no solo es una cara bonita, ella es otra egresada de la máxima casa de estudios de México. A la par de sus inicios en la carrera artística, la Oji Verde estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, de la cual se tituló en el año de 1979. Y tú estudiaste y te graduaste de Relaciones Internacionales. Y estudié, y me gradué, y fui a la universidad, y me decían, no, mira, la carrera de artista ahorita no. Termina la carrera y ya después veremos. O cuando entres a vacaciones, te pones a trabajar. Antes no, porque a mí no me vas a descuidar la escuela, o vas a bajar de calificaciones, yo prefiero una mujer que, o sea, no tenga dinero, pero que tenga mucha cabeza a tener, ¿qué? ¿Dinero? Mucho dinero y que seas una tarada que no sepas ni hablar. No, al contrario. De hecho, cuando termino la universidad, el último año de la universidad, voy embarazada ya de Cristian. Eso es todo de momento. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.